Ahora pasamos, señores, a lo que son las apps móviles de Chrome, más cerca de los que crees. Es una gran competencia y estamos luchando contra grandes rivales en el mundo de la telefonía o en el mundo móvil. ¿Por qué digo esto? Porque hacer el cruce de Google Chrome para iPhone como que no cuadra. Cuando Apple o Google va a tener su browser, su explorador o su navegador de internet, para que se entienda, en un iPhone. ¿Recuerdan la lesión de BlackBerry que no quiso soltar el BBM para los teléfonos de iPhone y para los teléfonos de Google, para Android? Y al final, al cabo, tuvo que soltarlo y ya era muy tarde y están tratando de resurgir. Google, en realidad, pondrá estas funciones en los teléfonos de iPhone. Eso, en realidad, hay que verlo. Hay que verlo porque eso crea una dependencia, tanto del uno como del otro. Pero entendemos que el usuario, que es quien últimamente decide, escoge lo que más le convenga. Y es muy importante estas informaciones porque al ritmo que vamos, vamos a un ritmo bastante rápido. Y es importante que usted conozca y que sepa que usted tiene la opción de usted irse por un Android, como por un iOS, como por un BlackBerry, como por un teléfono de Windows. Ahí tiene la gama de los diferentes operativos de sistema. Usted dirá, ¿cuál es el que más me conviene? ¿Cuál es el que yo necesito? A veces nos dejamos llevar porque un amigo lo tiene, o porque una amiga lo tiene, o porque yo se lo vi a fulano, o porque se lo vi a fulana. Pero cuando invertimos 400, 500 dólares por estos dispositivos, no nos damos cuenta de que vamos a durar con este dispositivo un tiempo. Entonces tenemos que tomar y hacer decisiones concretas, decisiones que nos convengan y que se adapten a nuestro estilo de vida. Porque entonces, porque su amigo lo tiene y le funcionó a él, no necesariamente le tiene que funcionar a usted. Porque si él está utilizando un Windows Phone, que en este caso Nokia, Microsoft ya compró a Nokia, que es un teléfono muy interesante, y que también tiene funciones de Microsoft Office en conjunto. Viene con Microsoft Office móvil, que le permite a usted editar un documento, trabajar con un documento, pero con la aplicación de Microsoft. En un teléfono de iPhone usted tiene la parte de multimedia, pero no tiene eso. Tiene que instalar una aplicación de un tercero o de un cuarto. Entonces, a la persona le gusta mucho escuchar la música y los videos y las fotos y la demás, pero tal vez la otra persona tiene un BlackBerry porque necesita los correos electrónicos al instante. Y esa es la gran ventaja de un BlackBerry, tener correos y mensajería instantánea, no una mensajería delayed o retrasada por 15 minutos. Que yo me conecto al servidor cada 15 minutos, solo hace la aplicación, es verdad, pero tiene que esperar que se conecte, o tú forzarlo a que se conecte. BlackBerry no es así. BlackBerry, incluso te llegan los correos electrónicos, primero el BlackBerry que a tu computadora. Porque es real, es tiempo real. Entonces, depende lo que la persona en realidad esté haciendo. Entonces, por eso nos tenemos que orientar hacia los demás teléfonos y verlos todos en conjunto y decir, este es el que a mí más me conviene. Por eso hay personas que tienen dos. Tienen uno que es el que le gusta para su forma personal y tienen otro para negocios. Entonces, es importante que manejemos estas informaciones. Señores, el tiempo se nos ha ido. Será hasta otro día, hasta otro programa, donde le traeremos muchísimas más informaciones. Gracias por estar con nosotros aquí compartiendo este programa. Recuerde de entrar a vende.do para publicar sus clasificados, para que todos ustedes puedan tener un portal totalmente gratis, a donde ustedes puedan expresar y decir, estoy vendiendo esto sin tener que pagar un centavo y que también se lo publicamos por aquí por su programa tecnológico favorito. Yo soy Charles Milander y recuerde, recuerde siempre que este programa lo hacemos para usted y solamente por usted. Hasta entonces. Gracias por ver el video.